Si les gustó la vaca que hizo Petro y Bolívar para financiar la primera línea, el ejército privado del presidente, con el que infundieron terror, muerte y miseria durante el paro del 21, pero no la iniciativa cívica de los antioqueños para no dejarse doblegar de un presidente extorsionador. Colombianos, colegas, me impresiona por completo la doble moral de Petro y sus aliados. Que hoy salgan a estigmatizar una iniciativa absolutamente válida, ciudadana, cívica, como es La Vaca para Terminar, las obras 4G, las vías 4G que pasan por Antioquia y que benefician a todo el país, solo demuestra su cinismo, su indiferencia, su incoherencia. De modo que si les gustó la vaca que hizo Petro y Bolívar para financiar la primera línea, el ejército privado del presidente, con el que infundieron terror, muerte y miseria durante el paro del 21, pero no la iniciativa cívica de los antioqueños para no dejarse doblegar de un presidente extorsionador. De modo que no les gusta una iniciativa que demostró el talante, la resiliencia del pueblo colombiano, pero guardan silencio de la financiación ilegal e irregular de la campaña presidencial. De modo que la plata que llegó con muerte y coca a la campaña presidencial, confesada por el mismo Nicolás Petro, hijo del presidente, esa no amerita una sola constancia de este Congreso. De modo que todas las denuncias hechas por los periodistas, demostrando el apoyo de los narcos a este gobierno en su elección, no amerita una sola constancia del pacto histórico aquí. De modo que la confesión de Juan Fernando Petro, sobre el apoyo de criminales en materia económica y política, Gustavo Petro en su elección presidencial, tampoco amerita aquí una reflexión del pacto histórico. Pero eso sí, señalan a los colombianos que de buena fe estamos aportando a que se terminen unas vías fundamentales para el desarrollo de Antioquia y la región. Ahora, lo de un apoyo y de un impuesto voluntario es absolutamente normal y ha sucedido en muchas oportunidades. Recuerdo aquí, por ejemplo, en Bogotá, cuando Antanas Mocus promovió los impuestos voluntarios. Y de modo que aquí no les gusta, es porque, vuelvo y repito, es una iniciativa que está demostrando que Petro va a ser derrotado, en todos los sectores, de todas las maneras. Porque unidos somos invencibles. Porque unidos demostramos que somos capaces. Porque la unidad, senador Andrés Guerra, trae la victoria. Así va a ser en el 26, así va a ser con las vías 4G. Pero además, debo decir, la persecución a Antioquia no es exclusiva. Hay otras regiones que se han quedado sin sus vigencias futuras y los recursos necesarios para terminar las obras. Y probablemente tengan también que hacer vaca si este gobierno es negligente, incapaz e inepto. Por ejemplo, la vía de Pasto-Popayán, la doble calzada, prácticamente también está sin recursos. Y será entonces el momento de que los nariñenses y los caucanos hagan lo propio. Aquí el punto es que el gobierno no puede hacer lo que se le da la gana con la plata a los colombianos. Porque no es de Petro, que además no ha producido un solo peso a las buenas y por las buenas en este país. La plata es de quienes pagamos impuestos, de los empresarios y comerciantes. Y la plata es para invertir en el desarrollo social del país. Así que desde aquí le decimos a Petro, que no nos da miedo, que unidos somos invencibles, que unidos llegaremos a la victoria, que las vías 4G, a las buenas o a las malas, se van a terminar con o sin el apoyo de Gustavo Petro. Gracias.